Sí, a ver si nos... Es rápido, ¿no? Algo, algo rápido. Oigan, en general, ¿ustedes qué es para Venga la Alegría? Oigan, un bebé para Venga la Alegría, a ver si nos vayan a estar dando noticias, sorpresa. Un bebé, un esquincle, un bebé. ¿Quién se lo ve más o menos, Rancés? ¿Hombre o mujer? ¿O quimera? El capi, el capi, hay que pagar la vibra al capi. Quería hacer, ¿eh? Oye, qué cosa, lo va a decir, el día de hoy es 45 de mayo de 1627. Oigan, el 25 de enero, Rancés Vidente está diciendo que ve un bebé para el capi. ¡Dévenga la alegría! ¡Ándale! ¡Dévenga la alegría! ¡Dévenga la alegría! ¡Dévenga la alegría!